Hola chicos, problema de reparto proporcional es el 6bis que dice repartir 91.200 proporcionalmente a 0.6 o 6 décimas, 8 décimas y 12 centésimas. Si no acabas de ver el problema anterior, que era el 6, te aconsejo que lo mires porque es lo mismo, pero con enteros, no con decimales. Entonces, de ahí copias la estrategia que hicimos en él, que se ve más fácil con enteros, la copiamos aquí para los decimales. Aquí, lo primero que hacíamos era sumar las porciones, es decir, que eran 3, 6, 9, 12, pues aquí ahora sumamos igual, no importa que sean decimales, sumamos 0.6 más 0.8 más 0.12 Y esas serán las porciones en que tendremos que dividir al número que nos dan. Sumando aquello, 0.6 más 0.8 más 0.12, como más debajo de coma siempre, 2, 6, 8, 14 y 1, 15 y 0 y 1. 1, 1, 152. Cuando teníamos sumadas todas las porciones, dividíamos la cantidad entre el número de porciones. Y lo vamos a hacer. 91.200 entre 1,52. Ojalá de exacto. Vamos a ver. Si no es exacto, ya veríamos a ver qué hacemos. 91.200, perdón, 91.200 entre 1,52. Igual. Bueno, sí, verá. 60.000. Perfecto. 60.000. Este es el tamaño de una porción. Entonces, ahora, vamos adjudicando tantas porciones de estas, como corresponda, a cada número propuesto. Será, para el 0.6, pues 60.000 por 0.6. Para el primero. 60.000 por 0.6. ¿Y qué es 0.6? Pues es 6 partido por 100. Digo, 6 partido por 10. 6 décimos. ¿Eh? Con lo que esto viene así. Con clap, con clap. Y nos queda. 6 por 6. 36 más 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 36.000. Al 0.6 le corresponden 36.000. De los 91.200. Seguimos con el siguiente. Una porción. 60.000. Por el 8 décimos. 10. Con 10 se va y queda 8 por 6. 48. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigue el punto. Y va ahí. Al 0.8 le corresponden 48.000. Y por último. Al 0.12. Pues al 0.12 será 60.000. Que es la porción. Por el 12 centésimos. Partido por 100. Dos ceros con dos ceros. Y queda 12 por 6. 12 por 6. Y más estos dos ceros. 12 por 6. 72. Y más dos ceros. 0 y 0. 0 y 0. Es decir. 7.200. Fíjate. ¿Cómo han salido las porciones? Es decir. El reparto. Al que tenía 0.6 se le han dado 36.000. Al que tenía 0.8. Más. Porque 8 décimas son más que 6 décimas. Se le ha dado 48.000. Y a este se le ha dado muy poquito. ¿Por qué? Porque. Fíjate. Que estos son 6 décimas. Estos son 8 décimas. Pero este es una décima. Una décima y un poco. Entonces una décima. Es 8 veces más pequeño que 8 décimas. Y una décima es 6 veces más pequeño que 6 décimas. Claro que no es una décima solo. Es una décima con dos centésimas. Por eso. Nos ha salido también una cantidad muy inferior a las primeras. Ya hemos repartido proporcionalmente. Que recuérdalo. ¿Qué significa reparto proporcional? Significa. Al que más tiene. Más. Al que menos tiene. Menos. O sea. Siempre era. Al que más. Más. Al que menos. Menos. Y eso significa. Directamente. Si fuera inversa. Que lo vamos a ver a continuación. Pues entonces ya. El enunciado sería diferente. Al que tiene más. Al que tiene más. Esta montaña es de grande. Se le da. Poquito. Al que tiene poquito. Se le da. Mucho. Cuanto más. Menos. Cuanto menos. Más. Esto sería. Inversamente. Proporcional. Que vendrán ahora. Dentro del plano. Venga. Hasta otro.